Me llamo Austin Cuenca, era un mal desarrollador de software y entonces me pasé al mundo de las ventas y la empresa, donde me va un poco mejor que como desarrollador. Y desde hace unos años estoy muy centrado en los temas de educación, sobre todo hemos desarrollado una plataforma que se llama NeuroK, que tiene que ver con temas de neurodidáctica, que es intentar cambiar la manera de enseñar en función de lo que empezamos a saber de cómo funciona el cerebro. Así que llevo cuatro o cinco años que leo sobre todo educación, mis amigos dicen que soy un rollo, que no hablo más que de educación y del cerebro. Y bueno, voy a hablar un poquito de eso, aunque no mucho, sobre todo vamos a hablar de cómo aprender a producir tecnología. Esteban González Pons, que es un político con el que comparto, yo diría que el 0,0,1% de las cosas que dice, en una charla, en una reunión de la comunidad Hispalinux, dijo que no podíamos renunciar a producir tecnología como cultura y sociedad, porque la tecnología esconde una concepción política y ética de las cosas. Y si como sociedad renunciamos a producir tecnología, es como si hubiéramos renunciado en la época de la imprenta a escribir nuestros propios libros. Estamos perdiendo poder, ¿no? De hecho, probablemente muy poca gente se ha dado cuenta, yo que soy un poco friki para estas cosas, si me he dado cuenta. ¿Cuántos habéis leído el código de conducta de la conferencia? Nadie, ¿vale? Y muy probablemente los organizadores tampoco, lo que han hecho ha sido copiar un código de conducta que viene de la cultura americana y que refleja los valores americanos. De hecho, en el código de conducta está prohibido poner imágenes de contenido sexual, ¿vale? Y yo me niego a cumplirlo. Y entonces voy a poneros una imagen de altísimo contenido sexual para mí, ¿vale? Que es esta. ¿Vale? Un poco para deciros, ojo con las normas, ojo con las cosas, porque lo que para uno es de alto contenido sexual, para otro no lo es. ¿Vale? Y esto mismo que aplica a las normas de un congreso organizado con tanto cariño como hace la gente del EDD, que yo no puedo más que darle las gracias por todo el esfuerzo que hacen los voluntarios, ¿vale? Pues aplica también a la producción de tecnología. Creo que como sociedad no podemos renunciar a la producción de tecnología y a mí lo que me gustaría es romper la barrera de en cuanto a lo difícil que es y que no es producir tecnología. ¿Vale? Entonces os voy a hacer una prueba de nivel a todos para ver qué tal sois como desarrolladores. Entonces la prueba es la siguiente. Viru y Adolfo os van a repartir una hoja, ¿vale? En la que hay tres palabras. Por favor, no miréis la hoja hasta que yo no diga ya, ¿vale? Y el ejercicio que tenéis que hacer una vez que tengáis la hoja, podéis empezar a repartirla, por favor. El ejercicio que hay que hacer es muy sencillo. Yo os doy una palabra y lo que tenéis que hacer es escribir al lado una palabra con las mismas letras, ¿vale? Primero la primera palabra y cuando hayáis acabado la primera palabra levantáis la mano y esperáis. Cuando yo diga, cogéis la segunda palabra, volvéis a hacer lo mismo, ¿vale? Y levantáis la mano. Por ejemplo, si una palabra es saco, pues vosotros escribís al lado cosa, ¿vale? ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Vale? Esto es un algoritmo que hay que programar. Entonces, por favor, no miréis las palabras todavía, ponerlo boca abajo hasta que estén repartidas las hojas y todo el mundo tenga la hoja. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No las miréis, ¿eh? Por favor. ¿Ya tienes? ¿Vale? ¿Todo el mundo tiene hoja? Sí, ¿no? Bueno, ¿vale? Pues venga, recordad, ¿eh? Cogéis la primera palabra solo, fijaros en la primera palabra. Cuando yo diga ya, miráis la palabra, escribís una palabra al lado y levantáis la mano, ¿vale? Venga, preparados, listos, ya. Primera palabra, venga, rápido. Rápido, levantad la mano, los que la tengáis. Rápido, rápido. Bueno, venga, la dejamos. Segunda palabra. Venga, rápido, la segunda palabra, los que no hicieron la primera no importa. Segunda, levantad la mano. Rápido, rápido. ¿Ya? Tercera palabra, por favor, venga, intentadlo. Levantad la mano. El que la tenga. Venga, vamos. Rápido, rápido. ¿Ya? Venga, gracias. ¿Qué os ha pasado a este grupo de aquí? ¿Cómo os habéis sentido? Viendo que ellos lo hacían rápido y vosotros... ¿Cómo te has sentido, perdona? Como idiota, ¿no? Tú lo has respuesto, ¿no? Tú lo has resuelto, ¿no? Mirad, he hecho un poco de trampa, ¿vale? Este grupo de aquí tenía palabras muy fáciles, ¿vale? De hecho, eran saco y no me acuerdo cuál es la otra, ¿no? Amora, ¿no? La primera y la segunda palabra de este lado eran imposibles. Son palabras imposibles, no se puede resolver. ¿Vale? Lo que pasa es que viendo que los demás estaban resolviendo, os habéis sentido absolutamente idiotas, ¿no? ¿Vale? Pero lo gracioso del experimento es que la tercera palabra es la misma. La tercera palabra es la misma. Y este grupo lo ha hecho muy rápido y este grupo, alguno lo ha hecho, pero la mayoría no. Y este es un proceso que se llama indefensión aprendida. Es un proceso del cerebro que tiene que ver con los bloqueos. Yo siempre me he preguntado por qué en las películas del oeste llegaban el caballo, le hacían así y el pobre caballo se quedaba y atacado. Y es porque el caballo ha aprendido que atado no se puede soltar. ¿Vale? Que mucha gente tiene indefensión aprendida. Piensa que no puede aprender. ¿Vale? Y yo creo que esa es la primera barrera que hay que romper. Para todos aquellos que no sois desarrolladores, sabed que hacer desarrollo no es rocket science. ¿Vale? Probablemente haya gente hiper brillante, ¿no? Que sí que lo sea. Pero uno se puede ganar la vida muy decentemente programando. ¿Vale? Sin necesidad de ser una persona de enorme capacidad. Además, el tamaño del mercado está creciendo. Es un área donde cada vez hay más gente y cada vez hay más trabajo, ¿no? Este es el número de desarrolladores que hay a nivel mundial y tiene que ver con distintas áreas o distintos tipos de trabajo, ¿no? Desarrollo web, que ahora parece que está muy de moda, o desarrollo móvil, o internet de las cosas, o videojuegos, o realidad virtual. Y, cómo no, machine learning e inteligencia artificial, que hoy si no lo pones en una presentación, pues es una presentación obsoleta. Hay que decir machine learning. Luego ya cada uno que interprete lo que quiera, ¿no? ¿Vale? Y hay miles de tecnologías y miles de lenguajes, ¿no? Esto es una cuenta del número de desarrolladores que hay por cada lenguaje de programación. Está claro que los de Ruby, que somos los buenos, estamos en minoría, pero estamos ahí trabajando para... ¿Vale? Poco a poco vamos ganando cuota de mercado. Pero hay muchas opciones y muchas tecnologías. Y, además, está creciendo en todos los países. ¿Vale? En España, la población ha crecido el año pasado un 4,8% desde el punto de vista de cuántos desarrolladores hay en España. Es súper difícil encontrar datos de esto, ¿vale? Porque no es algo a lo que haya dedicado la gente mucho tiempo y mucha atención, pero los números que ella está investigando hablan entre 300 y 400.000 desarrolladores de tecnología en España. ¿Vale? Pero, además, tenemos un problema y es que, aunque está creciendo el número de desarrolladores, ¿no? En el último dato que hay aquí, habla del 1,7%, el 2% crece cada año. Estamos hablando de que esa tasa va a seguir manteniéndose. Es decir, es un mercado que va en aumento. ¿Vale? Y, a pesar de ser un mercado que va en aumento, tenemos un problema de contratación de personas. Todas las empresas de tecnología que yo conozco, o casi todos. ¿Cuántos de vosotros en vuestra empresa están en este momento buscando gente para contratar? ¿Levantar la mano? ¿Vale? O sea, estamos hablando de un mercado en el que no hay paro. Hay un paro estructural, como en todos los mercados de trabajo, del 3 al 4%, porque acabo de dejar el trabajo, porque no quiero currar, porque mi empresa se ha hundido y hasta que encuentro otra, pues estoy en paro. Pero no hay paro estructural. Esta frase, no sé cuál es el paro en Extremadura en este momento. ¿Qué estamos hablando? ¿Un 20% de paro? ¿Un 40%, por ejemplo, en los jóvenes? ¿Un alto porcentaje de desempleo, sobre todo en poblaciones como mujeres, etcétera, etcétera? A mí no me cabe en la cabeza. Hoy, si no tienes, y esto que voy a decir suena muy duro, si no tienes trabajo es porque no quieres, y yo en el quiero incluyo los problemas personales de cada uno y las capacidades individuales. Pero hoy, si te formas y empiezas un proceso de formación, vas a encontrar trabajo. Porque además, no solamente hay que pensar en España, desde el punto de vista de trabajo, sino que estamos hablando de un mercado absolutamente global. ¿Hay aquí alguien que trabaja en remoto para algún país de fuera? ¿Para dónde trabajas? Dinamarca. Perdona, Reino Unido. Por ahí había otro. Varios países. Es decir, ya no solo importa que en España el mercado del trabajo de los desarrollos de software vaya a crecer, es que va a crecer a nivel global. Y además, con una ventaja muy importante, y es que los que contratan no entienden de salarios locales. Los salarios son globales. Y estamos hablando de salarios medios muy altos, incluso para lo que es el mercado laboral español. Estamos hablando de sueldos medios en torno a los 30.000 euros, podríamos decir. 30.000 euros de sueldo en un montón de sectores es un sueño. Es algo absolutamente inalcanzable para mucha gente. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes a entender es que, además, el teletrabajo te permite vivir a tu manera. Estamos hablando de un sector donde, por ejemplo, la última normativa que ha habido con el tema de los horarios laborales, pues es que es absolutamente obsoleta. No podemos medir el trabajo de un desarrollador por horas de trabajo. No se puede. Dani, que trabaja conmigo un día, me decía, oye, me levanté a las dos de la mañana, se me ocurrió una idea, resolví el problema que teníamos. ¿Eso dónde lo reporto? En las horas que tenemos que reportar de horas de trabajo. Pero yo creo que lo importante, además, de todo esto es que permite una forma de vivir que merece la pena. Nosotros decimos en ASP Gems que no somos una startup, somos una forma de vivir. Somos una empresa que está diseñada para los que vivimos dentro. Y gracias a que aquí no hay ningún cliente, lo puedo decir, y los clientes nos molestan. Estaríamos más felices sin clientes, porque la empresa está diseñada para estar nosotros a gusto y pasarlo bien. Y eso en este sector es posible. Y yo creo que hay mucha gente que eso no lo ve. ¿Cuántos habéis jugado al ajedrez? ¿Conocéis la historia del origen del ajedrez? Esta historia me la contaba mi abuela, el Chaturanga. Es el juego origen del ajedrez, dicen que se inventó en la India. Y cuenta la leyenda que el inventor del ajedrez se lo enseñó al Maharajá. Y el Maharajá le dijo, guau, qué pasada de juego, qué maravilla de juego, pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Y el tipo le dijo, yo soy un hombre humilde, no quiero mucho, me pones una granito de arroz en la primera casilla, el doble en la siguiente, el doble en la siguiente y el doble en la siguiente. Y el Maharajá le dijo, no me pidas tan poco, si esto es muy poquito, es poco lo que me estás pidiendo. Claro, si tú haces el número, este es el número de granos de arroz, creo que es la producción mundial de arroz de toda la Tierra durante 10.000 años. Obviamente el Maharajá le cortó la cabeza por listo al tipo. Pero este es un ejemplo que os cuento porque estamos hablando de un proceso exponencial. Y las personas no estamos diseñadas para entender los procesos exponenciales. Las personas entendemos los procesos de crecimiento lineal. Y estos procesos nos sorprenden. Y claro, en tecnología, Andy Moore, que es uno de los fundadores de Intel, allá por los 60 dijo que la tecnología iba a multiplicar por dos la capacidad y a reducir por dos el precio cada 18 meses. Y la ley de Moore, aunque los más viejos pensábamos que llegaría un momento en que se iba a dejar de cumplir, se sigue cumpliendo. Y va a seguir cumpliéndose, no sabemos cuánto. Yo soy de los que piensan que va a seguir siempre, pero ya veremos. De hecho, cuando hablamos de capacidad de proceso, de las máquinas y el cerebro humano, pues debemos estar más o menos por aquí, del tamaño de un ratón. Hay un libro muy bueno que se llama The Deep Learning Book, que dice que con 5.000 datos somos capaces de construir la inteligencia de un ratón, para construir la inteligencia de una persona o las capacidades de una persona, necesitamos el orden de 5.000.000 de datos. Claro, procesar 5.000.000 de datos hace 40 años era imposible, hoy 5.000.000 de datos, no digo yo que quepan en mi móvil, pero fácilmente será así. Es decir, este es un proceso exponencial que está cambiando sustancialmente. Y además hay un tema muy importante y es que las empresas de hoy cada vez son más empresas de software. Este es Marc Andresen, que escribió un artículo que se llama El software se está comiendo el mundo, donde nos explica que, por ejemplo, cuál es la principal distribuidora de contenido digital de videopelículas, aparte del porno. ¿Cuál? Netflix. Netflix, ¿qué es? Una compañía de software. YouPorn, y aquí hay gente que trabaja ahí. YouPorn, ¿qué es? Una compañía de software. La principal distribuidora de música, ¿qué es? Una compañía de software. Amazon tiene un componente logístico muy importante, pero ¿qué es? Una compañía de software. Todas las compañías van a ser compañías de software. Es decir, esa demanda va a seguir creciendo. Peter Diamandis, uno de los fundadores de PayPal, escribió un libro que se llama Bold, donde habla de las 6Ds de la digitalización. Entonces, él dice que la primera fase de la primera de las Ds es la digitalización. Es cuando cogemos un proceso y lo digitalizamos. Esta es la primera cámara de fotos que se hizo en el año 75. Me invento los números porque tengo muy mala memoria, pero aproximadamente tardaba 20 minutos en hacer una foto como de 100Ks. ¿Vale? Es decir, pues es un invento fantástico. Entonces, este tipo llegó al Consejo de Administración, les enseñó la cámara de fotos y le dijeron, bueno, precioso invento, esto no hay Dios que lo venda y nadie va a esperar 20 minutos para hacer una foto, ¿vale? Que luego además no tienes dónde hacer. Entonces, el tipo se fue al laboratorio a trabajar sobre la cámara de fotos y a los 18 meses, siguiendo la ley de Moore, se presenta con una cámara que en vez de tardar 20 minutos, tarda 10, en vez de hacer 100Ks, hace 200. Se la vuelve a enseñar al Consejo diciendo, mira cómo molo el doble de rápida, el doble de calidad y tal. Y el Consejo le dice, pero tú te has fumado algo, esto sigue sin valer para nada, ¿vale? No hay forma de hacerlo. Y esto pasa durante unos cuantos años. Cuando el tipo llega con la cámara con un megabyte y 15 segundos, el Consejo ya le ha visto tantas veces que no le hace ni caso, ¿vale? Y le dice, esto de la fotografía digital no tiene futuro porque ha entrado en la fase de la decepción. La tecnología nos decepciona. Tendemos a pensar que va a ser guay y luego tarda en llegar, ¿vale? Otro tipo con el que tengo pocos acuerdos, que es Bill Gates, decía que solemos sobreestimar lo que va a pasar en dos años e infravalorar lo que va a pasar en cinco. Entonces, esta parte de la digitalización, pues es importante, ¿no? Entonces, esta cámara de fotos, de repente, alguien llega y entramos en la segunda D, de tercera D, que es la de la disrupción. Cuando llega alguien y cambia esto por esto, y de repente las compañías de cámaras de fotos y todo eso se han quedado colgados de la brocha, ¿vale? Se han quedado esperando algo que realmente no ha pasado, ¿vale? Luego vienen otras fases como son, por ejemplo, la desmaterialización, cuando de repente pasamos del mundo de las cosas al mundo de la información, es la fase de desmaterialización. ¿Cuántos tenéis un tontón? Uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Tontón, ahora, sabes, en el móvil llevas el GPS, ya no hay que comprar un tontón. Tontón, pues era una empresa que era conocida por todo el mundo, es una marca que todo el mundo conoce y ya medio desaparecido, ¿no? La siguiente fase es la de la desmonetización, ¿vale? Que es cuando alguien regala aquello que tú vendes. ¿Alguien ha trabajado en un fabricante de discos duros, de USBs? ¿Cuántos lleváis un USB encima? Casi nadie. ¿Por qué? Porque el disco duro externo ahora está en la nube, es gratis, ya de repente alguien lo regala, ¿no? Y luego viene otra fase que es la de la democratización, donde ya ni siquiera una empresa es la responsable de las cosas, sino que ahora cualquiera puede competir con cualquiera, ¿no? Ahora de repente cualquiera de vosotros con su habitación puede competir con cualquier cadena de hoteles a través de Airbnb. Ya no hace falta ser una gran empresa para trabajar en el negocio de la hostelería. Ayer le oía yo a Dani decir que se han solicitado en Cáceres, me parece que son 180 solicitudes de apartamentos, ¿no? Y eso es posible gracias a redes como Airbnb y otro tipo de plataformas, donde ya no hace falta ser el dueño de todo para hacerlo. En definitiva, de lo que estamos hablando es de una etapa de enorme incertidumbre, pero mi mensaje no es de incertidumbre, es de ser conscientes de que estáis en la fase de la decepción. Merea en su charla ponía un vídeo, que a mí me parece muy tendencioso, donde hablaba que con la tecnología la clase media va a desaparecer. Va a desaparecer la clase media que no se ponga las pilas, ¿vale? Y esto es una realidad. En todo proceso de revolución, con un montón de incertidumbre, las cosas van a cambiar. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad para entender que lo importante para empezar un proyecto, o una nueva carrera, o un nuevo tal, ya no es tanto el capital o lo que tengo, sino mi capacidad de aprender y de conseguir conocimiento. Yo creo que va a ser muy difícil que haya empleo, de 9 a 5, con salario, vacaciones, esto yo creo que es un concepto, cuando oigo a los sindicatos defenderlo, digo, pues a mí ya también me gustaría tener un empleo, pero el mundo ha cambiado de manera que eso tiende a desaparecer. Eso no quiere decir que no haya oportunidades, que una persona que hoy está en paro en un pueblo de Extremadura, que no sabe de tecnología, pueda aprender tecnología y acabar trabajando en freelance, dos meses para una compañía de Inglaterra, tres para una compañía danesa, cuatro para una compañía de Madrid y dos para una de Cáceres. Es decir, eso va a pasar, lo que tenemos que cambiar es el chip. Tenemos que dejar de buscar empleo. Mi socio dice que empleo no hay, pero trabajo hay un huevo. Y es verdad, trabajo hay un montón. Entonces, siguen faltando profesionales. ¿Cuál es el problema de esa falta de profesionales? Pues en primer lugar que tenemos que cambiar el tipo de profesional que buscamos. No vale. En España, hace unos años, el 96% de los estudiantes universitarios querían ser funcionarios. Me parece que en Extremadura hay un serio problema porque un altísimo porcentaje de la población trabaja para la administración pública. Muchas veces por esa indefensión aprendida de que no hay oportunidades, cuando las oportunidades sí que están. Lo que pasa es que hay que cambiar el tipo de personas que formamos. Tienen que dejar de ser personas obedientes y diligentes a pasar a ser personas creativas e inquietas que están continuamente aprendiendo. Es necesario adaptarse a esta nueva realidad. Yo estoy de acuerdo con el vídeo que ponía Nerea, si no te adaptas estás muerto. Si te vas a sentar a esperar a que te lleguen a ofrecer un trabajo de 9 a 5 con toda la cobertura del mundo, con las cosas que sé hacer, a mí me hace mucha gracia. Es que no encuentro trabajo de lo que he estudiado. Pues la culpa no es mía, haber estudiado otra cosa, porque, ¿sabes? Eso no es responsabilidad nuestra. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos muchas horas de formación. Hay que dedicar un montón de horas al día a formarse. Yo mido a qué dedico mi tiempo y tengo calculado que dedico entre un 20 y un 30% de mi tiempo a leer, a formarme, a buscar, a investigar, a aprender cosas nuevas, porque si no me quedo atrás, porque esto va muy deprisa. Pero, ¿qué es un desarrollador? ¿Qué hace falta para ser un desarrollador? ¿O cómo se convierte uno en desarrollador? Pues, en primer lugar, desarrollar es más que programar. Aprender a programar es como aprender a jugar al ajedrez. Súper fácil. En 10 minutos te he enseñado a jugar al ajedrez. Otra cosa es ser un maestro. Entonces, ¿qué hace falta para, no digo yo ser el número uno del mundo, pero sí ganarte la vida razonablemente? Pues, cuando yo miro a los desarrolladores que tengo a mí en el rato, que admiro y que me gustan y que digo, joder, esta gente como mola, su principal componente es la pasión. Les gusta lo que hacen. Y tenemos una cultura donde el trabajo es un castigo. Si disfrutas con tu trabajo eres un workaholic. Y mal rollo, ¿tú qué haces viniendo un sábado aquí a hablar de tecnología? Pero no tienes otra cosa que hacer en tu vida, alma de cántaro. Y dicen, no, es que a mí me gusta esto. Yo ya sé que hay gente que le cuesta trabajo entenderlo, porque tenemos esa cultura del trabajo como sufrimiento. Pero además tienen una enorme voluntad de aprender. Son gente que trabaja en equipo. Trabajar en equipo es una habilidad. ¿Alguien ha estudiado trabajo en equipo en el colegio? ¿Verdad que no? Que era trabajo en equipo. Tú del 1 al 10, tú del 11 al 20, tú del 29, 21 al 30. Esto no es así. Trabajar en equipo es una habilidad sustancial. Capacidad de comunicación. Es importante saber comunicarse con los demás en una característica fundamental de un desarrollador. Y también leer y comprender, que parece de perogrullo. Pero la gente no entiende las cosas que lee. Hay que leer. Y yo hace unos años decía que no hacía falta leer libros y ahora he cambiado por completo. Hay que leer libros. Que es tan fácil como leer un libro. Incluso se disfruta a veces cuando lees un libro. ¿Vale? Entonces, leer un libro. Porque leer libros es fundamental, sobre todo, para un desarrollador que está todo el día leyendo de cosas nuevas. Hay que leer y entender. Y además, rápido. ¿Vale? Sería bueno una cierta empatía con quien nos paga el sueldo. ¿Vale? Esto en los desarrolladores es un tema que tenemos que trabajar. ¿Sabes? Una cierta empatía con el comercial que ha conseguido vender un proyecto. En vez de ser el cabrón que nos ha vendido el proyecto, pues tener un poquito de empatía. ¿Vale? Claro. ¿Cuál es la mejor forma de motivar a un desarrollador? Decirle que no es capaz de hacerlo. Es decir, hay que ser orientado a los problemas. Te tienen que gustar los problemas y los retos y los desafíos. Es verdad que hay que tener un cierto pensamiento crítico. ¿Vale? Y hay que tener una cierta capacidad analítica. Pero eso se desarrolla. ¿Vale? No podemos decir, no soy inteligente. Tú tienes que decir, no estoy inteligente. El cerebro es dinámico y cambia. No puedes decir, decir, no soy bueno en matemáticas. Es un error enorme. Tú no estás bien en matemáticas hoy. Porque cuando estudiaste matemáticas te jodieron. Y te aburrieron. Y el cerebro huye del fracaso. El cerebro, nosotros, esto lo tengo que pensar porque siempre me equivoco. Pensamos que nos salen bien las cosas que nos gustan. Y no es verdad. Nos gustan las cosas que nos salen bien. Cuando tú haces algo y dices, jo, qué charla me está quedando. Estoy, vamos, estoy sembrado hoy. ¿Vale? ¿Qué haces? Por dar más charlas. Porque te ha gustado. Si esta charla me sale mal y es la primera charla que doy en mi vida. Va a dar la segunda charla Rita la Cantahora. ¿Vale? Entonces, vuestro cerebro tiene limitaciones aprendidas de los errores. Y hay que luchar contra ellas. ¿Vale? También la actitud ante el fallo. ¿Vale? Cuando las cosas salen mal. Pues tenemos que tener una actitud de aprendizaje y no de venganza. Y también ser un poco como el señor lobo. Ser capaz de mantener una cierta actitud ante los fuegos. No ponerse nervioso. ¿Recordáis señor lobo de la película de Tarantino? No nos pongamos nerviosos. Aquí un poco de calma. Pues eso también es importante. Hace falta atención al detalle. Yo soy muy mal desarrollador porque el detalle me aburre profundamente. No soy capaz de bajar a los detalles. Tienes una característica de los buenos desarrolladores. Y una muy importante. Que es a pereza. Los buenos desarrolladores son unos vagos. Porque a la que pueden, automatizan lo que hacen. ¿Vale? Para no trabajar. Es decir, para trabajar lo menos posible. Y esto, yo sé que es un cambio de paradigma. Pero si sois perezosos, tenéis ahí la guinda como para ser buen desarrollador. Pero vale. ¿Nos has contado? Vale. ¿Y yo qué hago ahora? Pues mirad. En el mercado hay un montón de opciones educativas. ¿Vale? Uno se puede ir a la universidad. Esto no es de la universidad, ¿no? Puedo hablar mal de la universidad. O sea, en la universidad donde yo aprendí informática fue en el bar. ¿Vale? Y yo creo que esto es muy importante entenderlo. La formación, en mi opinión, se nos ha quedado atrás. En mi empresa no miramos el expediente académico de la gente. Es más, está prohibido contratar buenos expedientes académicos. Porque un tío que hoy tiene un buen expediente académico es un empollón que no habla con nadie y solo se dedica a hacer lo que le mandan y examinar. Si tienes un buen expediente... A ver, hay gente con buen expediente académico que toca la guitarra, juega al fútbol, está bueno, sale de copas, pero de esos no hay muchos. La mayoría de los empollones no suelen ser gente con la que merezca mucho la pena trabajar. Puedes dedicarte al autoaprendizaje por tu cuenta, que es como muchos hemos aprendido, pero hay un montón de comunidades a las que te puedes unir. Entonces, aquí en Cáceres, las tenéis aquí que están involucradas en el EDD, pues iros a las comunidades. Aunque no sepas, no hace falta saber, vete allí, que son gente maja. Que en el mundo de la tecnología tenemos una cultura de compartir y de ayudar, que yo la he visto en otros pocos sectores. Muy pocos sectores, la gente se cuenta las cosas, comparte y ayuda. Y eso existe aquí. Entonces, aquí en Cáceres tenéis unas cuantas, seguro que son fáciles de encontrar en Google. Y si piensas que no vas a contribuir nada, pues llévate unas cervezas, o haz una tortilla de patata y la llevas y ya te conocerá todo el mundo. Y todo el mundo te echará una mano y te ayudarán a empezar, ¿no? Me fue el Bluetooth. Vale, también podéis tirar de los MOOCs. Los MOOCs son estos cursos masivos donde los profesores se graban en vídeo y tienes todo el conocimiento disponible ahí, ¿no? Son cursos masivos, tenéis plataformas en castellano como MiriadaX o plataformas que también las hay en castellano como Coursera, EDX o Audacity. Son gratis. Cuesta cero hacer un curso aquí de inteligencia artificial, de programación, de introducción a la computación, de impresión 3D, de lo que hay de todo. El problema de la educación hoy no son los contenidos. Estos contenidos están disponibles. Entonces, ayer hice una búsqueda en EDX de cursos de tecnología y son todos estos los que hay en marcha, ¿vale? Hombre, el inglés ayuda, ¿vale? No digo yo que sea imprescindible, que casi que sí, pero ayuda. Pero esos son todos los cursos que hay. Entonces, en estos cursos de EDX tienes acceso a los mejores contenidos de las mejores universidades del mundo. Aunque estés en Pueblo Perdido, viajadas, ¿vale? Pues aunque seas... ¿Hay alguien aquí de viajadas? ¿No? Bueno, pues aunque seas de viajadas tienes acceso a las mejores universidades del mundo. Te puedes poner... Si no quieres hacerlo solo, si no tienes pasta o si necesitas algo de ayuda, hay un proceso que se llaman los bootcamps, ¿vale? El bootcamp este es la frase americana de campamento de inmersión, ¿no? Esto son programas donde te vas allí, te metes durante 4 o 5 meses y sales convertido en un desarrollador un poco peor de lo que te crees, pero suficiente como para encontrar trabajo, ¿vale? Todos los bootcamps que yo conozco, la gente que acaba encuentra trabajo. Que es que parece que es como difícil de decir. ¿Por qué tenemos tasas de paro como las que tenemos? Pues porque la gente no quiere estudiar o no sabe que puede estudiar, ¿vale? O se cree porque tiene indefensión aprendida que él no puede aprender porque le fue mal en el colegio. Entonces, si cambiamos el chip y empezamos a estudiar, las cosas van a ir de otra manera, ¿no? En esta URL tenéis un directorio con los más de 12.000 bootcamps que hay en el mundo. Y hay bootcamps de todos los colores, de todos los lenguajes, de todas las tecnologías, de duran un año, que duran tres, que duran cinco, ¿vale? Incluso Microverse, que es un proyecto de un emprendedor español, de Ariel, es un proyecto donde este programa ni siquiera lo tienes que pagar. El programa cuesta, me parece que son 18.000 euros y tú firmas un acuerdo con ellos de forma que les pagas una vez que tienes trabajo y les pagas un 10% de lo que ganas. Es decir, hay un montón de formación gratuita de estos bootcamps, pues hay un montón gratis, ¿vale? Pero no necesariamente hay que pagar. Puedes incluso encontrar fuentes de financiación. Y el proceso este de Microverse lo vamos a ver replicado en España pronto. Seguro que eso va a pasar, ¿vale? Vale, perdón. Y además hay iniciativas sorprendentes. Por ejemplo, 42. Este es un proyecto que nace en Francia, de un millonario francés, que lo que hace es montar una casa, reúne a programadores allí, les hace pasar un proceso de selección y aprenden sin profesores. Simplemente trabajando durante un año. ¿Vale? Telefónica acaba de abrir 42 en España. Bueno, no sé cómo les va a ir, pero es un programa que de verdad merece la pena y no hace falta dinero. Hace falta solamente ponerse, ¿no? Vale. Si queréis, en vez de dar un curso, poneros a practicar, pues tenéis programas como Code Academy, donde tienes aprendizaje online de programación con un montón de ejercicios y un montón de cosas. Y muchos de estos programas son gratuitos. Y más, tenéis Free Code Academy, que es una comunidad de aprendizaje donde la gente aprende y es gratuita, es libre. ¿Vale? Te conectas a Free Code Academy y empiezas a programar. Nosotros, en ASPGEMS, vamos a sacar un programa que lo hemos llamado ELISA, ¿vale? En honor de una de nuestras desarrolladoras, que se llama ELISA, ¿vale? Donde lo que vamos a hacer es montar una comunidad de aprendizaje para que la gente aprenda enseñándose entre ellos. En la revolución francesa hubo una pelea de sistemas educativos entre el actual y uno que proponía un hombre que se llamaba Jacotop, que decía que los profesores, la mejor forma que tienen de enseñar es no molestar, dejar a los alumnos tranquilos. Hoy habéis visto aquí el montón de recursos que tenéis, ¿no? A mí me gustaría dejaros con la idea de que no hay trabajo, perdón, hay trabajo, pero no hay empleo. Si alguien está pensando en encontrar un empleo, probablemente lo tenga más complicado, pero trabajo sí que hay, ¿no? Os diría dos cosas. ¿Cuál es el primer paso? Empieza esta tarde, no mañana. Hay una dayo japonés que dice que el mejor momento para plantar un árbol era ayer y el segundo mejor momento es hoy. Mañana es un mal momento para plantar un árbol. Mañana es un mal momento para empezar a programar. Porque resulta que todo esto es contraintuitivo. Al principio da mucho miedo y entonces uno va como con cuidado, ¿no? Es como esquiar. ¿Cuántos de aquí sois esquiadores? ¿Algún esquiador más por la sala? Bueno, pues es cuando tú esquías, cuando la ladera se pone muy empinada, lo que tienes que hacer es echarte hacia el valle para que los esquís se agarren bien. Si te echas para atrás, los esquís no agarran bien y es cuando te la pegas. Pues en esto de aprender a programar es igual. Hay que ponerse con todo. Hay que hacerlo lleno de pasión. Porque esa es de verdad la manera en que uno va a poder aprender. En fin, yo os quería dejar con que necesitamos gente que ame lo que hace. En nuestra comunidad de los desarrolladores necesitamos gente con pasión por el desarrollo y que ahí tenéis una oportunidad para encontrar trabajo a aquellos que tengan dificultades. Así que nada, muchas gracias. ¿Tú uno de preguntas? ¿Alguna? ¿Os han gustado los gatitos? Te dije, Raúl, que la iba a poner. Pero te queremos y eres majo seguro. Gracias por quererme. De hecho, estás aquí. Sí, sí, eso también. No tocaba en la tuna tampoco, o sea que bueno. Y hace mucho que estuve en la universidad como alumno también. Bueno, yo voy a empezar así por retarte un poco. En plan de, bueno, como has cambiado la idea de los libros, que antes no leía y has dicho, hostia, pues ahora los libros molan. Yo creo que las universidades están cambiando, ¿verdad? Que no se adaptan al ritmo que tiene posiblemente muchas cosas. Pero solo por percepción. Parece que la universidad es como, esto es malo, esto ya no vale. Esto ya se ha acabado. Yo creo que no, ¿eh? Hombre, yo estoy dentro de la universidad, obviamente, que no puedo crear otra cosa. Pero creo que las universidades están haciendo muchas cosas y después de muchos años dando clase, te puedo decir que casi los contenidos es casi lo de menos, realmente, ahora mismo. ¿Por qué? Porque muchos contenidos como documentas, ¿vale? Y están disponibles a nivel tecnológico, hay muchísimo, y la gente sabe mucho más fuera que dentro de la universidad, sobre todo de aplicaciones y demás. Pero en la universidad se pueden trabajar muchas más cosas, no solo contenido, contenido, contenido. Quizás tú el modelo de universidad que estás hablando es el de yo te doy una clase magistral, tú te lo comes todo y te vienes a un examen, te hago un examen y ya está. Hombre, es lo que te digo, la universidad está cambiando, hay situaciones así, te vas a encontrar a universidades así, asignaturas así, pero yo creo que también está en evolución, ¿no? Y me estoy extendiendo un poco, pero bueno, como nadie quiere preguntar, el tema de si miras cuántos contenidos, MOOCs, tal, igual, está bien, pero es verdad que para alguien que está empezando es demasiada información, demasiado contenido y no sabe distinguir qué es bueno, qué es malo, qué es actual, qué ya no es actual, ¿vale? Y eso lo veo yo en clase, es decir, yo les digo, no, no, pero si yo lo que te pongo es un reto, yo quiero que hagas esto, aquí tenéis los contenidos, podéis consultar por internet, lo que quieras. Su gran problema es decidir qué es bueno, de lo que es malo, qué es actual, de lo que no, encontrar el marco y ahí para eso está un profesor, pues para ayudarte a encontrar el marco, para encontrar los retos, para decir qué es interesante hoy, qué es lo que ya se ha pasado, ¿vale? No para enseñarte, pues te voy a enseñar más que nada de HTML y Javascript, el framework que sea, o Ruby, que eso ya es muy exótico, ¿eh? Entonces hay que decirlo. Y bueno, yo creo que ese es el papel un poco que tiene que tener la universidad, ¿vale? Y que se puede conseguir en otros formatos, como tú comentas. Pero bueno, no todo lo nuevo es bueno, ni todo lo antiguo es malo. Estoy de acuerdo. Si quieres te doy mi punto de vista, primero, estás contratado como profesor en NeuroK, porque en NeuroK lo que decimos que el rol del profesor es ese, es aportar el criterio y la motivación y no el contenido. Mi hijo acaba de matricularse en Ingeniería Agroambiental en Madrid. Está hundido por los profesores y lleva tres semanas, ¿eh? Los profesores le han dicho, me da igual lo que aprendas. Entonces, es verdad que hay gente en la universidad intentando cambiar las cosas, pero ese cambio es lento. Y cuando yo decía, criticaba la universidad, es porque mucha gente se piensa que si no va a la universidad no puede aprender esta profesión. De hecho, hay un cierto movimiento ahora mismo de reactivación de los colegios profesionales con los títulos, que yo creo que es un error garrafal. ¿Cuántos de los de aquí desarrolladores sois titulados en informática? ¿Cuántos desarrolladores hay? Levantemos la mano a los que somos informáticos. ¿Cuántos tienen titulación asociada a la informática? Entonces, no es necesaria. Yo creo que la universidad es un buen sitio para estar durante cuatro años aprendiendo. Dos cosas. Uno, ¿hay correlación con tu éxito profesional? Lo digo así, entre comillas, lo de éxito para no tener una discusión filosófica, porque a veces que el éxito profesional se está en la alpujarra, ¿sabes? Pero éxito profesional y el número de años que estudias, no el qué. El número de años. Y yo te recomendaría un libro de Brian Kaplan, que es un economista que ha escrito un libro que se llama El caso contra la educación, donde demuestra con datos que la inversión en educación no es rentable, que estamos tirando el dinero en educación. No porque no haya que invertir en educación, sino porque no hay que invertir en ese tipo de educación. Entonces, claro que en la universidad hay gente intentando cambiar las cosas, pero desgraciadamente muy minoritario. Y además, con unos niveles de acceso, yo he tenido una discusión en Twitter esta mañana, no me acuerdo la de su nombre, con un profe de educación, porque se me ocurrió el otro día tuitear, ¿podría yo demandar a mi profesor de matemáticas por las matemáticas que he olvidado? ¿Qué coño me enseñó ese tío? Porque eso que me enseñó yo ya no me lo sé. Y me aprobó. Entonces, ¿tendría sentido demandarle como un poco una reflexión de qué significa un título? Da igual. Hoy hay que estar aprendiendo todo el día. Tienes que estar en un proceso de aprendizaje continuo. Y eso en la universidad yo creo que pasa poco. ¿Vale? Profesores como tú que vienen un sábado aquí... También se pueden fomentar, porque no todos los estudiantes tampoco vienen con la idea de... Bueno... Muchos vienen todavía con el... No, yo quiero ser funcionario, trabajar de 8 a 3 y me voy a mi casa... De hecho, eso es parte del problema. Esa mentalidad se puede trabajar también en la universidad. Absolutamente. Yo doy clase en una escuela de negocios, ¿vale? Prestigiosa, está en el top 10 mundial. Mis alumnos solo les interesa la nota. Y tengo una pelea con el tema tremenda, porque solo quieren la nota. Él solo quiere la nota. Las empresas que contratan, la mayoría, solo quieren la nota. Google, Facebook y Apple ya han dicho que no tienen en cuenta la titulación. Lo han eliminado de sus procesos de selección de personal, ¿vale? Porque solo tenemos en cuenta la nota. Porque el mercado se ha engolfado en el sentido de... Solo nos importa la nota. Lo que sabes, da igual. Y la tesis de Kaplan es que da igual porque en realidad no has aprendido nada. ¿Vale? Entonces, no ha cambiado tu profesional. Es verdad, ¿no? Un profesor de matemáticas me decía, pero es que yo enseño cómo afrontar los problemas. Digo, pues tu clase se llama matemáticas, no clase de afrontar problemas. Y clase de afrontar problemas, probablemente tendría que ser un psicólogo o un experto en el cerebro o un experto de comportamiento, no un profesor de matemáticas. Entonces, yo creo que eso es un debate muy abierto. Bueno, Agustín. Pedro Casanova, de Everis. Añado otra reflexión, un poco en línea de lo que dices. Y es que has dicho que cada vez hay menos profesionales en el mundo TIC y la demanda sigue creciendo. Y nosotros hemos hecho un estudio hace poco, en colaboración con otras instituciones, de las vocaciones TIC en los jóvenes. Y es que cada vez hay menos jóvenes que tengan interés en las STEM. Y el principal motivo es lo difícil, la dificultad que ven en el modelo educativo asociado a las STEM. Lo ven muy complicado. ¿Y al final para qué? ¿Para ganar 35.000 euros? ¿Vale? Bueno, yo creo que 35.000 euros el salario medio se publicó en España, eran veintipocos. Bueno, he hecho una media en diagonal. No, quiero decir que el salario medio de la población española son 24.000 euros. Aquí el salario medio estamos hablando de 35. O sea, es un 50% por encima de la media. Pero tiene razón, ese estudio lo he leído, que es el que decía que faltan 10.000. Hay en este momento 10.000 plazas. Y más que van a faltar. Entonces, es cierto que en el modelo educativo hay que incluir una profunda reflexión para hacerlo más atractivo y para que se facilite que el talento joven apueste por las vocaciones STEM. Que al final son las que necesitamos para nuestro negocio poder seguir creciendo y funcionando. Totalmente de acuerdo. Por eso he empezado la presentación con el ejercicio este de la indefensión aprendida. Porque tenemos un problema los jóvenes de la indefensión aprendida. De que se creen que no pueden. Y entonces, como se creen que no pueden, pues ya, ¿para qué lo voy a intentar? Y si encima, claro, como digo yo, mis hijos viven en una casa que te mueres con piscina, comida, luz, electricidad, agua caliente, tal, no sé qué. ¿Qué presión tienen? ¿Sabes? Yo tenía por menos la presión de irme a vivir con mi mujer porque en casa de mis padres ella tenía que estar en casa a las diez. Tú vienes a mi casa y aquello es un putiferio de uno entra, otro sale, ¿sabes? Pues no se van a ir. Entonces, yo creo que hay un problema de motivación, pero sobre todo un problema de indefensión aprendida. De pensar que no puedo. Les hemos dicho tantas veces en la escuela que no pueden, que se lo han acabado creyendo. Y yo creo que ese es un problema. Trabajando de esta manera, tengo dos hijos, yo los puedo llevar al colegio, yo los puedo recoger. El día que se ponen malos yo puedo estar en casa con ellos y puedo trabajar. Y es una forma de vida, un estilo de vida de una calidad que no puedes encontrar en ninguna parte. Viendo familiares, viendo amigos que trabajan en otras profesiones, que están atados, que no pueden conciliar. Para mí es verdaderamente donde está el valor, ¿no? En los 35.000 euros o yo qué sé, o lo que sea que se pague. Porque al final ese cambio de mentalidad, ese cambio de cultura realmente respecto a lo que hemos mamado, respecto también a lo que no hemos visto en la universidad. Yo también ya hace tiempo que salí de la universidad, pero eso nunca lo vi en la uni. Es decir, puedes trabajar y puedes vivir de esta manera, que es algo totalmente nuevo y no visto. Hay nuevas formas de vida. Por ejemplo, está todo el concepto de los nómadas digitales. Yo si tuviera 24 años y supiera programar, estaría tres meses viviendo en Madrid, tres en Barcelona, tres en París, tres en Shanghái, tres en no sé qué, tres en... O sea, que también hay nuevas formas de vivir, pero yo creo que eso es súper importante. En ASP Gems es nuestra herramienta de recruiting. Vente porque a vivir. ¿Te gusta vivir como vivimos nosotros? Pues vente a vivir con nosotros. Tengo aquí otra pregunta. Hola. Gracias, Agustín, por la charla. Yo tengo la... O sea, veo que hay como dos... En esto veo como dos partes del problema. Uno es el futuro lejano, que creo que nos está atacando, que es parte del problema de esa actitud, viene del sistema educativo desde abajo totalmente. Entonces, creo que habría que trabajar en esa parte para que mañana no tenga el problema que tenemos ahora, pero también habría que establecer un plan. O sea, yo soy bastante pragmático y creo que lo que no veo esperanza un poco en esto es que haya un plan bien definido a corto plazo. Ya no hablo del largo, que va a ser el problema de verdad, pero a corto plazo. ¿Cómo resolvemos la problemática de esa falta técnica para que haya... Porque un poco en la discusión de la universidad también veo que hay como cuatro años es mucho tiempo para depender de que esa gente que sale de la universidad sea la que cubra esos puestos. Por un lado, ¿no? O sea, los bootcamps obligatoriamente van a tener que reforzar el mercado de la hora y del futuro cercano. Pero claro, creo que son dos problemas diferentes y no sé cuál es tu percepción de cómo debería atacarse tanto el corto plazo como el largo plazo, en lo referente a los técnicos que vamos a necesitar en los próximos cinco años y los que vamos a necesitar en los próximos cincuenta, que es esa generación que va a empezar y está empezando mal, porque está empezando como empezamos nosotros y el mundo no es como cuando empezamos nosotros. Yo te diría dos reflexiones. Bueno, una es muy personal y tiene que ver con mi concepción del mundo. Creo que un problema que tenemos en España es que le echamos la culpa a los demás. El principal problema que tiene hoy la sociedad española es los políticos, como si los políticos fueran los responsables. Los políticos son una representación de lo que nosotros pensamos. Yo creo que vivo en un país libre donde a mí nadie me dice lo que tengo que votar, me puedo presentar a lo que quiera y los políticos tienen el comportamiento que los ciudadanos les demandamos, colectivamente. Ya sé que ninguno se siente representado en el colectivo, pero somos nosotros los que imponemos ese tipo de comportamiento. Hablabas esta mañana del tema de las redes sociales. Las redes sociales no son más que un acelerador de lo tristes que somos las personas, entre comillas, pero es que es lo que somos. A mí me parece que echarle la culpa al sistema educativo es verdad que a mí no me gusta, pero la responsabilidad está aquí. Por ejemplo, la responsabilidad está en los padres. Yo que me he dedicado a leer un montón de educación, yo he cometido errores de libro, de primero de básica, con uno de mis hijos que es hiperactivo por no tener formación en educación. Yo quería que mis hijos aprendieran a leer pronto porque jamás leí de educación. ¿Cuántos de aquí habéis leído de educación y tenéis hijos? No levantéis la mano que no se trata. Pero no estamos preocupados por la educación. Estamos preocupados porque nos quiten el problema de la educación de nuestros hijos. Y entonces, ¿de quién es la culpa? Del sistema educativo. Y luego resulta que tú empiezas a seguir a profesores online y te hablan de las primeras reuniones de curso con los padres y son penosas. Cero preocupación por la educación, cero preocupación por la responsabilidad. Entonces, es verdad que el sistema educativo no es bueno, pero para mí el problema está en los demás. Yo, ¿qué haría con este tema? Pues yo haría cosas como incentivos, pero incentivos fiscales. Es tan simple como decir, si es la primera vez que eres autónomo informático, no pagas impuestos durante dos años. No hay que hacer mucho. No hay que hacer mucho. Y otra cosa que haría es subirle el sueldo a los profesores. A mí me ofrecieron quedarme en la universidad de profesor y cuando me dijeron el sueldo me dio la risa. En mi época, ¿sabes? Se quedaba en la universidad o el vocacional, que eso es un 5% de los profesores, o el inútil. Y había en mi facultad un 90% de inútiles. Porque el vocacional no está y el que no es vocacional de la educación no tiene sentido. ¿Qué gana un profesor hoy que entra a trabajar? De sueldo, sí. 24.000 después de carrera, doctorado, oposición, Rita la canta ahora. Haces un bootcamp y estás ganando 22. Necesitamos que un profesor en Harvard gana 150.000 euros al año. Necesitamos subir el sueldo a los profesores. Yo, si fuera ministro de Educación, multiplicaba el sueldo por dos a los profesores. De un día para otro. Y ahora que se quejen de que no les pagamos. Ahora vienes y te quejas de que no te incentivamos, de que no te pagamos y tal. Y eso es lo que haría. Y creo que es muy importante el tema de la indefensión aprendida. Que la gente entienda que nuestros cerebros es una máquina alucinante. Que alguien que piensa que hoy no sabe matemáticas en 5 años puede estar aprendiendo matemáticas. Y puede ser un fantástico matemático. Es solo un problema de ponerse. Y de vencer esa resistencia al fracaso. La primera vez que intentes hacer un Hello World te va a salir mal. Seguro. Si a la primera te rindes. Pues nada, tenemos unos jóvenes con baja tolerancia a la frustración. Hoy había en Twitter una que tuiteaba indignada porque el tipo de al lado en el avión le estaba ocupando el espacio. Como si la estuvieran matando. Que no digo que la señora no tuviera razón. Pero son problemas del primer mundo. Entonces, yo creo que eso hay que cambiar. Y tenemos que ser todos nosotros. Todos nosotros poco a poco. Y yo creo que echar la culpa al sistema y a los políticos a mí me... Digo, no digo echar la... O sea, en general los españoles decimos, tiene que haber un sistema educativo. Y tiene que haber un pacto educativo. Y lo decimos. Yo digo que con el que hay no funciona. Estoy de acuerdo. ¿Cuál es la alternativa? Si no hay alternativa. ¿Cómo vamos a hacer una mesa de debate? Había levantado la mano en él. Y luego Nerea y luego allí. Por intentarse breve. En primer lugar, gracias por la charla. Yo soy docente de formación profesional en la administración pública. Un poco la otra parte. Y coincido con Roberto porque también me voy del mundo de la universidad. Donde ya los docentes, por lo menos en el papel de TI, la figura se desdibuja. Normalmente un estudiante iba a un sitio donde le enseñaban algo y ese algo te servía para la vida. En nuestro sector ya no es así. En ningún sitio puedes ir, quitándolos, buscan, que van muy orientados. Donde vas y aprendes algo. En formación profesional acortamos los ciclos. Evidentemente son 2.000 horas de formación, no es universidad. Pero quitamos la parte fea de la ingeniería. Es decir, toda la parte de matemáticas. Que luego te puede ser necesario en el día de mañana. Pero si te orientas a un sector específico, en Machine Learning, en lo que quieras. Ya te tienes que buscar la vida. Y no quiere decir que no lo puedas aprender. Sí que es verdad que la orientación profesional de TI, pues puedes utilizar, buscan, puedes utilizar plataformas de formación. Pero es muy difícil para los estudiantes extraer esa formación que es buena, que es específica. Porque tú les das tus 2.000 horas de formación donde van a poder aprender lo que tú consideras que es bueno para él. Pero necesitas, yo se lo digo, oye mira, ven a clase, va a estar bien, pero después en casa te vas a tener que mirar esto, esto, esto. Y en TI, una de las cosas que hacemos la mayoría de la gente es engañar a los muchachos. No son 2.000 horas lo que necesitas para ser un buen profesional. Vas a estar estudiando toda tu vida. ¿Estás preparado para estudiar toda tu vida? Entonces vas a ser un buen profesional de TI. Si no, acabarás en un sitio donde probablemente te estanques y tendrás problemas el día de mañana. Entonces no engañemos a los chavales y les digamos, oye mira, tienes que estudiar, tienes voluntad, pues es lo tuyo. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Bueno, venea. Sí, bueno, yo voy a colar porque yo tenía una también. Ah, perdona, que no te he visto. Es que va muy cerca a lo que le ha dicho, ¿no? Creo que hay un problema que se ve en otras profesiones, por ejemplo, bueno yo conozco mucha gente de veterinaria y medicina y hablan mucho del desgaste que tienen. Y creo que nuestra profesión no se ve tanto, tanto en la formación continua como en el trabajo general. Ve mucha gente que deja su puesto de trabajo de desarrollador y asciende a puestos más directivos, que emprenden sectores distintos y mucha base, o por lo menos incluso amigos, es porque tienen un desgaste continuo, tanto que se tienen que formar, porque no queda otra, y por mucha pasión que tengan, al final se desgasta. Cuando tienes familia, cuando tienes problemas, se te juntan cosas y yo creo que es una profesión un poco más dura de lo que contamos. O sea, al final estás muchas horas sentado, muchas horas trabajando, tienes que formarte de forma continua. Es muy divertido, pero aquí estamos todos. Y hay gente que saca sus carreras estupendas, sus doctorados, incluso le dan premios mundiales y un sábado no piso en un laboratorio. Gente que tiene un Nobel y un sábado y un domingo no piso en un laboratorio. Creo que esa parte nos falta, es decirle a la gente, hay que formarse toda la vida, y esto tiene unas cosas increíbles como el horario libre, trabajar unos días u otros, salarios que son mejores. Pero también nos falta un mejor decir, esto es más duro, o yo lo veo más duro que otras cosas. Y que lo sepas por lo menos. Que no te des el choque que cuando hay gente que acaba la carrera, luego se dedica a otras cosas. Yo es que lo he visto mucho. Compañeros, incluso los que no están trabajando ahora mismo desarrolladores, algunos es que se han ido a otra profesión, porque tenían un FP anterior que habían hecho algo y ahora tienen oportunidad. Y entran de administrativo, y dicen, pero si tienen una ingeniería y entran de administrativo, sí, pero es un trabajo más sencillo. Eso, a mí me choca, pero... Yo solo un comentario decir que a mí es que no me parece duro. A mí es que lo que me parece duro sería tener un trabajo donde no tengo que aprender. Yo ya entiendo, pero claro, es que yo me aburro. El otro día ha publicado Mar de Yorokobu, que es una revista que tiene bastante vinculación con Extremadura, un artículo que se llamaba, ¿cómo era? ¿Exploradores? ¿Superexploradores? Esto es como me dice mi socia Ana, tú es que eres un hiperactivo mental, es que no paras. Y ya, pues es que, ¿sabes? Lo que me busca es un sector donde me pagan por eso, donde convierto eso en una ventaja. Yo lo entiendo lo que dices, para mí no es duro, para mí es justo lo que me gusta. Sí, yo la verdad que creo que, o sea, han salido varias cosas, voy a intentar ser breve. Creo que lo que hablamos de, o sea, el sistema educativo, la universidad, no sé qué. Yo es verdad que, yo he pasado 10 años en la universidad, ¿vale? Yo he hecho ingeniería, el máster, el doctorado, son 10 años en total los que he pasado por allí, 10 y algo. Y lo que te das cuenta es verdad que hay muchos, bueno, patrones que se repiten, en concreto el que comentabas de la poca motivación. Pero es verdad que cuando lo vives desde dentro, o sea, la lucha, bueno, es increíble, es continua. Y yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo en que se debería, pues, no sé, hacer algo revolucionario que pusiese las pilas, ¿no? A todo el mundo dentro de ahí. Y lo digo porque realmente la unión en presa universidad, y digo unión porque generalmente ha sido desunión a lo largo de los años, al final lo que hace es alejarte mucho y desmotivarte también en cuanto a lo que hablabas de la indefensión, ¿no? Aprendida de tanto el cambio de universidad de empresa como de empresa a universidad y como una desconexión brutal. Entonces, nadie de este mundo de aquí parece que puede pasar al de allá y viceversa. Y ahí nos estamos perdiendo muchísimo de cosas que podríamos estar aprendiendo los unos de los otros. Yo lo veo ahora que he salido, ¿eh? Y he entrado en el mundo empresarial. Las condiciones es verdad que en la universidad no son buenas, pero sí que te enseñan, por lo menos yo sí que creo que se cultiva ese aspecto de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, de también ser capaz de solucionar problemas, que creo que te da una madurez que a veces yo echo de menos en otro tipo de formaciones. Y eso me preocupa, o sea, me preocupa por el mensaje que se lanza. Porque nosotros, que desde la universidad quizás sí que hablamos de un aprendizaje más en el largo plazo, ¿vale? Que sí que podemos hablar de esos valores. Yo creo que esos valores en determinados bootcamps y demás cursos que a veces salen, hablan más de obsesión pura, como puede pasar de lo que comentaba este chico, que luego se terminan quemando y cambian de trabajo y no sé qué. Y no tanto de ese aprendizaje a lo largo de la vida, de que de verdad tengas esa pasión cultivada, de que sepas cómo encontrar ese recurso que necesitas, ¿no? Que es un poco quizás más la definición de ingeniero. Y luego otra cosa que veo que hacemos generalmente muy mal, y que tú lo has hecho muy bien hoy, es hablar justo de valores y hacer divulgación. O sea, es muy difícil encontrarse eventos y o reuniones o conferencias, llámalo X, donde de verdad hablemos de cosas que entienda todo el mundo, desde el punto de vista tecnológico, pero que lo entienda cualquiera. Y esa baja tolerancia que tenemos a la frustración y a pensar que es difícil, viene de eso también, de que el mundo tecnológico se ha dedicado años y años a decir, esto es nuestro, aquí que no venga nadie, que no nos lo toquen, hablamos de nuestras librerías, de nuestras versiones, de no sé qué, pero tú sales de aquí y hay un mundo completamente distinto al que nosotros tenemos, que es un mundo privilegiado. Y yo creo que ahí también está el problema. O sea, el sistema educativo no va a cambiar hasta que nosotros no cojamos y de verdad les miremos a los profesores o miremos al político que quiera haber una iniciativa y nos tienda una mano, o nosotros tender la mano del otro lado. Y eso es lo que yo me he encontrado, que cuesta mucho trabajar en estos equipos multidisciplinares. Yo estoy convencida de que tenemos que movernos más en esa dirección y sí que me gusta, por ejemplo, de este evento aquí en concreto, que haya un track como este, que también te habla de otro tipo de cosas, porque al final nos hace reflexionar y nos hace también definir cómo queremos que sea nuestra profesión. O sea, creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos, es decir, el sistema educativo no va a cambiar hasta que yo no vaya a invertir 50 minutos de mi tiempo a contar a los chavales del instituto de mi barrio las cosas súper chulas que hacemos en mi empresa o en mi universidad, o hable con el profesor y le diga, mira, es que ser ingeniero, ser desarrollador, esto no es construir puentes, o sea, ni hacer cosas con madera, es coger Arduino, es coger un escornabote, es coger esta, no sé qué, de software libre, y empezar a hablar de esos recursos, porque es que la desconexión es, de verdad, en algunos casos total y solo es vocacional, en el caso de la gente que de verdad consigue que sus alumnos se motiven. Estoy muy de acuerdo. En la segunda parte, en la primera, te invito a mirarlo de otro punto de vista. La universidad, en mi opinión, la universidad no te enseña a resolver problemas. En la universidad sobreviven los que saben resolver problemas, porque en la universidad se cae un huevo de gente. Se nos olvida que los que hemos acabado la universidad estamos contentos con la universidad, porque mi punto de vista es, tú no estás aquí gracias a la universidad, tú has sobrevivido al proceso educativo al que has estado, y entonces los más fuertes sobreviven al sistema. Y entonces luego resulta que como los fuertes sobreviven al sistema y entonces son universitarios, hacemos correlación de la universidad a la responsabilidad de que este tío sea un tío potente. Y en mi opinión hay correlación que no causa salida, porque se queda mucha gente fuera que es muy potente, mucha gente fuera del sistema. Entonces, la universidad, en mi opinión, no enseña a resolver problemas. Sobrevives si sabes resolver problemas, pero no forma parte, no te lo evalúan. ¿A ti te han evaluado alguna vez en una nota, aunque haya resuelto mal el problema, qué bien sabe resolver problemas esta chica? ¿Aunque este lo haya resuelto mal? No. Buenas. Yo te quería poner mi punto de vista, como la generalización de la universidad creo que es incorrecta, porque he sido alumno aquí de la Universidad de Extremadura, y por ejemplo, todas esas comunidades que has puesto aquí que hay en Cáceres, yo trabajo en Badajoz, en Badajoz tiene mayor volumen de negocio, y no hay ninguna de esas comunidades. Y es porque, eso creo, en mi punto de vista, que viene sobre todo gracias a que la escuela politécnica está aquí y se crea alrededor de ella una comunidad que, por ejemplo, no existe en otras ciudades con el doble de habitantes, con mayor volumen de negocio, con mayor relación con Portugal, con Badajoz, Badajoz no hay absolutamente nada de eso. Y los que estamos interesados tenemos que venir aquí a participar en esas comunidades porque no las tenemos allí. Y luego también, en la Universidad de Extremadura yo empecé cuando era una universidad clásica y he vivido el proceso de digitalización antes de que estuviera, por ejemplo, Roberto, y se ha modernizado mucho y he sacado una muy buena impresión de mi paso por aquí. Y también, por ejemplo, he sido alumno de la Universidad de la UNED y eso, por ejemplo, pienso que es un cáncer que hay que erradicar, que yo la cerraría, porque es absolutamente... todo lo que te quejas es la UNED. Profesores que tienen temario de hace 15 años que venden su libro editado por ellos mismos a un precio astronómico para lucrarse a costa de los alumnos y no vale absolutamente para nada. Y no aprendes y es solo porque estás comprando un título con sangre, con sangre y su duro esfuerzo. Y, bueno, son los dos puntos de vista. Y a universidades que, al final, lo que quieres es acabar, es obtener un título. Pero, por ejemplo, yo aquí, todo lo que he aprendido, la base la tengo clara, que ha sido de los profesores que he conocido aquí, que hay algunos que, sin ellos, no sería el programador que soy. Bueno, las generalizaciones, obviamente, son injustas siempre, ¿no? Pero, si quieres, preguntamos. ¿Cuántos de los que habéis ido a la Universidad de Informática aprendisteis más en clase o más en el VAR y con los colegas? ¿Quién aprendió más en el VAR con los colegas? ¿Y quién aprendió más en clase? ¿Sabes? Tendría que ser... Todo el mundo tendría que haber aprendido más en clase. ¿Tú dónde has aprendido GraphQL? Una charla que ha dado... ¿No? ¿Dónde lo has aprendido? ¿Ha sido algún curso? ¿Ha sido? No. Ah, GraphQL, cómo mola. Se pone y lo aprende. Sí. Micro por aquí. Vale. Perdón. Gracias. 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 Gracias.